La noche de ayer fue una de esas noches mágicas en la que tanto los invitados como el público se fueron con la sensación de haberse llevado todo el cariño del mundo. Estamos satisfechos de que un año más tengamos este festival, en el cual creemos y queremos y deseamos que siga muchísimos años más también, pero sobre todo que la gente disfrute, que la gente pueda comprender cada vez más la cultura cinematográfica de Buñuel y las huellas que ha dejado Luis Buñuel hoy día en la creación. Mucho más que satisfecho diría yo, la verdad es que era un festival que podía suponer un antes y un después, que había que esperar a que llegara y la verdad es que el público nos está respondiendo, nos ha respondido siempre muy bien, pero en esta edición yo creo que el objetivo que teníamos desde el patronato, que era abrir un poco más a un público más amplio, pues se está demostrando y bueno, pues el día de la inauguración esto estaba a rebosar y hoy creo que todavía va a ser más, por lo tanto muy muy contento y con muchas ganas de seguir trabajando. Vamos a presentar junto a Miguel Ángel Amata, Nuestros Amantes, que es una comedia romántica rodada en Aragón, íntegramente, con mucho humor, mucho amor y muchos libros, protagonizado por Michelle Jenner, que hace una interpretación maravillosa en la película. En cualquier lugar de Aragón que hemos presentado la película hace especial ilusión, porque la película la hemos dado en Aragón y yo creo que el público la ve con una emoción especial y venir a Calanda, a la tierra de Buñuel, pues todavía lo hace más. Y tener la suerte de esta proyección al aire libre que hayáis llenado el cine, creo, porque está oscuro así no veo, pero está bastante lleno, pues estoy muy emocionado y tengo que dar las gracias al festival por esta oportunidad de mostraros la película y por supuesto a Miguel Ángel Amata por la oportunidad que me dio de interpretar este papel. Muchas gracias. Bueno, es una película que he escrito yo, he dirigido yo y he producido yo, entonces he decidido hacerla donde me ha dado la gana. Conclusión, Aragón. Me he pedido a rodar en las tres provincias de Aragón, está en Zaragoza, como sabes, también en Voltaña, en representantes de Huesca y en Teruel, pues la verdad es que hemos rodado en la capital de Teruel y muy felizmente, o sea, tenía muchas ganas de realmente ubicar una película en mi tierra a la que amo y donde me encanta rodar con el máximo sabor autóctono posible y eso hemos hecho, muy felizmente. La película no puede ser más aragonesa y ciertamente también muy turonense. Algunos entendemos que centros como este y la cultura en general finalmente son importantes en sí mismos, pero a la vez tienen que generar sinergias económicas en el territorio, esto tiene que servir para que... Bueno, y de hecho esta edición del festival, a muy pequeña escala, pero por ejemplo el domingo en Calanda, en las dos librerías que tenemos se acabó la prensa, cosa que no suele ser habitual y me comentan que en bares y en algunos establecimientos se está anotando esta mayor afluencia de público, por lo tanto, pues esa es la línea. Sabemos que a corto plazo los resultados no van a ser inminentes, pero a medio o largo plazo estamos convencidos de que va a haber un cambio importante. Anoche soñé contigo. No me gustan los hombres que piden permiso para soñar. ¿Sabes lo que más me gusta de una mujer? Sorpréndeme. Sus defectos. ¿Estás casado? Bueno, por lo menos es la fantasía erótica de alguien. Soy un hada chalada de los sueños. Nunca olvido una chica imposible de olvidar. Nos echaremos de menos. Cada vez que brindemos por nuestros amantes.